Hoy mismo las empresas tienen el Office 365 y con el Power Automate pueden hacer RPAs. El analista de datos debe saber utilizar su set de datos para poder tomar decisiones en función de ese set de datos, pero además manejar herramientas como Power BI o un Excel a nivel avanzado, los estudiantes, o cómo hago para retener también a mis clientes. Si tengo suficiente información de los mismos, cómo hago para, a partir de promociones, ¡Hola! El día de hoy estamos con Enrique Chaparro. Enrique es ingeniero de sistemas de la UNI, tiene una maestría en administración de negocios en la Universidad de Piura y diversos estudios en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, y trabaja actualmente como líder de la empresa Pitec y también es docente universitario en pregrado y posgrado en la Universidad de Ingeniería y en la Universidad de Pacífico. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias, Johnny. Enrique, cuéntanos cómo ha sido tu paso por esta carrera profesional en el mundo de la tecnología, también en el mundo de los datos y ahora mismo también en el rubro de la inteligencia artificial, desarrollando actualmente en toda la industria peruana. Ok, ok. Bueno, voy a tratar de que sea corto. Yo empecé programando. Empecé programando. Me encantaba programar. De hecho, yo le digo a mis hijos que si en algún momento puedo hacer algo, es dedicarme nuevamente a programar, pero ya como hobby. Hay muchos programadores actualmente aquí en Perú. Ah, me imagino. Bueno, he programado, o sea, en C, en Pascal, en Cobol, en lenguajes así bien antiguos. Y luego de estar, yo he estado casi toda mi vida en el área de tecnología de información en diferentes áreas. Primero, como analista desarrollador, luego como analista funcional, luego como jefe de proyectos. Luego me fui para el lado del negocio para entender mejor cómo funcionan los procesos de negocio, los procesos core, procesos administrativos, back office. En ese recorrido también he conocido a fondo cadena de suministro. He tenido la suerte de poder ver el mundo de tecnología como encargado de tecnología, pero también ver el lado de negocio como encargado de operaciones. Incluso en algún momento en una empresa estuve en un intraemprendimiento en donde arrancamos algo desde cero. Formé un equipo comercial, operaciones, fue algo bien alucinante. Y lo he hecho en diferentes rubros, pero principalmente en el rubro de energía y hidrocarburos donde he estado varios años. Justo algo que acabas de comentar, perdón que te interrumpa. En la primera parte desarrollabas un aspecto bastante técnico, programando, desarrollando parte de la tecnología y luego migraste al lado de negocio. ¿Qué tan diferente o qué cualidades crees que se tienen que haber desarrollado para migrar a esta parte del negocio? Porque muchos perfiles nacen como programadores, técnicos, y digamos que puede ser muy difícil migrar hacia el otro espacio. ¿Qué crees que ayudó en ese proceso? Mira, es como que tienes a alguien que habla chino y en el negocio hablan coreano. Entonces tienes que empezar a hablar coreano y para eso se necesita entender los procesos de negocio, meterte muy a fondo, conocer a los actores que participan en los diferentes procesos, saber qué es lo que quieren los gerentes, cómo piensan los gerentes y sobre todo entender cuáles son los objetivos que tiene una organización, un negocio y cómo es que tú alineas su trabajo a esos objetivos. En la medida que tú puedas entender más rápido de qué manera alineas lo tuyo a los objetivos de la empresa, creo que puedes transitar por ese movimiento de tecnología al negocio. Igual la tecnología siempre me ha apoyado en la toma de decisiones ya como gerente de negocio, pero un poco esa es la transición, tener entendimiento claro de qué es lo que mueve el negocio. Finalmente los gerentes entendemos números, todos entendemos números, todos gestionamos riesgos y si tú le hablas a un gerente o a alguien del directorio en números, ese es el lenguaje común. Sí, 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 sí. ¿Y cómo así fue el paso? Porque fue una decisión propia tuya o por ahí que el gerente, algún jefe pudo identificar alguna cualidad tuya para decir, sabes qué, Enrique, necesito que me apoyes por el lado del negocio. Claro. Fue en parte los dos, ¿no? O sea, mi jefe identificó que tenía habilidades desarrolladas como para desempeñarme en algunas funciones de negocio y yo ya también sentía que necesitaba hacer algo diferente y había cubierto ya todas las áreas de tecnología. Estaba en una empresa corporativa, en una muy buena empresa y lo necesitaba hacer. Así que llegó un momento en donde se juntaron ambas, ambos componentes y finalmente mi primera experiencia como gerente de negocio fue encargándome de excelencia operacional, mejora continua, filosofía Lean, Lean Six Sigma y eso también me permitió conocer muy, muy a fondo los procesos operativos de una empresa de energía hidrocarburos en donde, como comprenderás, hay mucho tecnicismo de por medio. Y también conocer el área comercial. Ya venía conociendo de las áreas back office por lo mismo que he implementado ERPs o diferentes sistemas dentro de las empresas en donde he estado. Conocía cómo funcionaban las áreas back office, pero ya cuando estás en un área core es diferente. Y eso me imagino que también, esta experiencia desde el lado de negocio, te ayudó ya en esta última parte que fundas, eres el fundador de Pitec, que es una empresa relacionada a la tecnología. ¿Qué es lo que hace Pitec? Sí, bueno, en Pitec lo que nosotros hacemos es construir soluciones de tecnologías de información o de sistemas de información que sean a la medida de nuestros clientes para realmente generarles valor utilizando tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, analítica de datos, pero también hacemos desarrollos convencionales, pero sobre todo poniendo al cliente en el centro y creando la solución junto con el cliente. Entonces ahí tenemos una gran ventaja, mis dos socios y yo, de que cada uno tiene más de 20 años de experiencia en diferentes sectores. Entonces conocemos diferentes procesos, diferentes temas sobre los cuales podemos abordar y cuando nos sentamos a la mesa con un gerente de negocio o un gerente de tecnología podemos hablarle muchas veces en su idioma e identificar cuáles son esos dolores. Porque finalmente, Johnny, la tecnología es un habilitador. Lo importante es cómo le resuelves un dolor a un gerente, a un líder de negocio. Sí, a partir de lo que comentaste, sí podemos entender muchos de nosotros que el uso de la tecnología, justamente la tecnología que viene llegando, es un habilitador. Y sin embargo, sí hay una creciente demanda por las áreas de negocio, inclusive por los CEOs de las grandes empresas, en utilizar la tecnología sin tener una reflexión previa. ¿Cuál sería tu recomendación ahí, por ejemplo, para estas decisiones? ¿Algunos gerentes quieren adoptar rápidamente la inteligencia artificial o alguna tecnología que se esté viniendo? ¿Cuál sería la recomendación inicial para adoptarlas? A ver, haciendo referencia a encuestas, estudios de McKinsey o de Garner, hoy los CEOs están viendo cómo implementar inteligencia artificial en sus organizaciones, pero todavía no se sabe en qué caso de uso, en qué caso de aplicación. O sea, saben que existe una inteligencia artificial por todo el boom de ChatGPT hace un par de años, pero todavía no se sabe en qué, se va a aplicar. Y ahí es donde el líder de tecnología debe saber entender esos objetivos y estrategias que tiene el negocio, para luego, de qué manera la IA o alguna otra tecnología disruptiva puede aportar en ese objetivo. Lo que finalmente los CEOs buscan son tres cosas simples, diría. O sea, generar eficiencia, aumentar tus ingresos o conocer mejor a tu cliente. Y en estos tres frentes, tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial aportan, y aportan muchísimo. Es cuestión de saber hacer el match entre esa necesidad con la mejor solución tecnológica. No digo que sea un enlatado, no digo que sea algo ya preestablecido, sino la mejor solución que encaje con esa necesidad que tiene la empresa. Finalmente, hay un dolor, hay un problema, hay una oportunidad también, y hay que estar muy atentos para saber de qué manera la tecnología puede aportar. Bueno, sí, totalmente de acuerdo. O sea, tener siempre presente que la tecnología te tiene que ayudar a ser mucho más eficiente, a generar la oportunidad de negocio, como tú dices, y también a conocer mejor al cliente. Si eso medianamente se cumple, tal vez va a tener éxito ese proyecto de inteligencia artificial o la adopción de la tecnología. Sí, sin embargo, y un poco complementando la pregunta anterior, todavía hay, yo siento, por lo mismo que tengo en Pitec, siento de que hay algunas barreras que sobre todo tienen que ver con desconocimiento de lo que se puede hacer, con la resistencia al cambio, Johnny. La resistencia al cambio en las organizaciones es muy fuerte, por más grandes que sean. Bueno, pero ya cuando una empresa ha pasado por diferentes cambios, el adoptar algo nuevo no se les hace tan difícil, pero cuando no, sí hay que convencer, hay que evangelizar hasta que lo pongan sobre la mesa. Pongan el tema sobre la mesa y ya uno puede, digamos, proponer y finalmente hace sentido una solución tecnológica nuevamente para resolver algún problema de negocio. Sí, es relevante lo que comentas justamente porque ahora mismo ese ciclo de cambios es cada vez más corto. Corto, sí. Sí, exactamente. Entonces el cambio que es constante, que es la única constante, se hace cada vez más corto. Los procesos son más rápidos. La ley de Moore. Así es, así es. Y dentro de toda esta experiencia que has tenido utilizando tecnología disruptiva, digamos, inteligencia artificial, dentro de PITEC hay algo que nos quieras comentar, que haya podido ser algo bastante novedoso o algo que te llamas. Sí, mira, nosotros hemos identificado varios casos de aplicación en las empresas. Por ejemplo, si tú buscas eficiencia, si tú buscas que alguna tarea repetitiva se automatice por completo, los RPAs son una gran salida. Y no estoy hablando de tener, pues, una licencia de una herramienta work class de RPA. Hoy mismo las empresas tienen el Office 365 y con el Power Automate pueden hacer RPAs. Y no se necesita de mayor conocimiento. Ya tienes una plataforma, ya tienes las licencias compradas, los que cuentan con el Office 365, es cuestión de aprovecharla. Entonces, RPAs para poder automatizar varios de estas tareas repetitivas, conciliaciones bancarias, el match entre la factura versus el documento, tipos de cambio. En fin, hay diferentes formas en las que los RPAs pueden aportar. Uno. Dos. Visión artificial. La visión artificial, la hemos visto varios casos de aplicación en donde puedes, por ejemplo, tomar foto a una boleta o a una factura, o tomarle foto a un producto que estás inventariando, o tomarle foto a cualquier elemento del negocio y eso convertirlo en un dato. A través de OCR o a través de, digamos, cualquier tipo de herramienta de edición artificial para que ese dato luego ya lo incorpores dentro de tu negocio a través de los servicios que hayas desarrollado. Por ejemplo, en una empresa de toma de inventarios, la labor es bien operativa porque la persona, el auditor, va al campo, está en todos los activos a los que hay que inventariar, tiene un aplicativo para que identifique el activo y coloque las características del activo de forma manual. Por ahí toma la foto, pero la foto es como una referencia. Con visión artificial, tú puedes tomarle la foto al activo, por decirle, pues, a la cámara, suponiendo que es un activo. Le tomas la foto y con visión artificial automáticamente te detecta qué marca es, qué tamaño tiene, qué color es. Diferentes atributos que son muy importantes para hacer el inventario del activo. Eso le ahorra un montón de tiempo al que hace el atomio inventario. Por supuesto que para esto hay modelos de entrenamiento que ya han tenido que darse en el tiempo para que cada vez sea más precisa la identificación de una cámara. Para que haya precisión en la identificación de una cámara, muchas personas han tenido que tomar fotos a una cámara para que la visión artificial finalmente pueda ser efectiva. A esto se le llama nivel de precisión del modelo y le da confiabilidad también al modelo. Entonces, en el ejemplo, ya no tienes que estar escribiendo, sino automáticamente se descargan las características. Y si eso además lo sumas con tu base de datos en donde ya hay información de activos, completas toda la info para que el registro de la toma de inventario sea mucho más rápido. Eso le genera harta productividad al que se dedica eso. Por ponerte un ejemplo, así como esos, hemos identificado varios ejemplos en donde con visión artificial o con guía generativa, te puedo dar otro ejemplo de guía generativa. Lo clásico que sucede en las organizaciones cuando venden productos y alguien, un cliente, le pide una orden de compra. Le hace una orden de compra y yo vendo pues zapatos, zapatos industriales. Pero mis zapatos industriales tienen un código determinado en mi maestro de productos. Un código C001 y es el zapato Caterpillar color marrón talla 42. Ese es el C001. Y lo tengo así en mi maestro de productos, pero cuando me pide el cliente, lo coloca con su código, lo coloca con su descripción, obviamente pone la cantidad y el precio unitario que ya previamente le has mandado en la cotización, pero lo manda con su orden de compra. Mayormente en PDFs, pero no todas las empresas generan órdenes de compra en PDFs. A veces te mandan imágenes, a veces te mandan Excel, lo que se genere dentro de la empresa como orden de compra. Y luego pues tiene que haber la tarea manual de pasar la información de la orden de compra a tu pedido de venta en tu ARP. Eso se puede automatizar por completo con una combinación de tecnologías como visión artificial, inteligencia artificial generativa para poder hacer el match entre la descripción de acá versus tu descripción. Y luego ya pasas la información estructurada al ARP. Eso, Johnny, genera mucha eficiencia porque varias personas que están haciendo lo mismo, se reduce pues de repente a una persona o de repente más adelante ya no necesitas una persona cuando el modelo está lo suficientemente confiable para dejar que corra solo. Sí, directamente los ejemplos que has comentado justamente intervienen directamente en el proceso de una organización en las distintas áreas, ya sea de producción, logística, y pues generan una eficiencia que se nota en el mismo día, al día siguiente, ¿no? Y eso es súper relevante de mostrar y de cara a oportunidades que has podido identificar, que cosas que todavía no se hacen en el mercado local, ¿qué cosas se podrían ir desarrollando? ¿Qué crees que, cómo se va a desarrollar la inteligencia artificial o el uso de esta tecnología más adelante aquí en nuestro mercado? Mira, yo creo que en la medida que los líderes de las empresas tengan más claro el caso de aplicación y se apoyen en empresas de tecnología que lo acompañen en encontrar la solución que encaje en ese caso de aplicación, van a ver, primero, por donde la cosa está más estructurada que son los sistemas de información, los RPs, los RMs, cualquier sistema de información estructurado, tiene algunas tareas, algunos procesos que no están del todo automatizados. Ese es el primer punto de enfoque en donde una IA puede rápidamente terminar de automatizarlo. Luego, luego puedes ir algunos pasos un poco al costado en donde necesitas conocer mejor a tu cliente. Y para conocer mejor a tu cliente debes tener datos de tus clientes. A veces los RMs no te entregan suficiente información de los clientes, pero sí tienes información en una llamada o tienes información en los correos o tienes información en los WhatsApps, en los diferentes canales por los cuales tú te acercas al cliente. Eso se puede recopilar a través de soluciones, a través de tecnologías de inteligencia artificial para tener datos de tu cliente. Y a partir de esos datos de tu cliente conocerlo mejor. Y de esa manera perfilar a tu cliente y poder mandarle mensajes muy personalizados, ofertas personalizadas, campañas personalizadas, porque tienes mayor conocimiento del cliente. Ese es un lujo que se pueden dar las grandes empresas, pero a las empresas medianas no. Les cuesta por diferentes razones. Entonces, ahí hay un gran campo de aplicación, pero por supuesto tiene que haber un acompañamiento adecuado y sobre todo tener claro de cuál es tu situación actual sobre la data que tienes. Si estamos hablando de clientes, tienes que ser totalmente transparente en qué datos tienes del cliente. O qué datos tienes del proveedor, o qué datos tienes de tus inventarios, o qué datos tienes de las diferentes entidades que son las que mueven tu negocio. Partiendo de esa línea base y determinando hasta dónde quiero llegar, y sobre todo eso, a dónde quiero llegar, qué va a resolver, porque algo tiene que resolver, ¿verdad? Tiene que generarte alguna eficiencia, o tiene que poder, pues, al conocer mejor tu cliente, puedes efectivizar las campañas de marketing, o puedes cambiar tus productos, personalizar tus productos. Esa hiper personalización de la que hemos escuchado es si es que tú tienes la data suficiente. Entonces, tienes una línea base y luego vas transitando hasta conseguir la data que necesitas para poder responder esos desafíos o preguntas de negocio. No es un camino corto, pero lo que hay que hacer es empezar. Porque si no lo empiezan, otras empresas, empresas de la competencia, lo van a hacer. Si no lo haces tú y lo hace el de la competencia, estás empezando a perder competitividad. Y cuando pierdes competitividad, ya sabemos lo que sucede. Sí, ya sabemos historias de empresas que al no utilizar su data o la tecnología que tenían a la mano, pues, terminan, en el peor de los casos, desfasadas o saliendo del mercado. Y con tu experiencia en el mundo de la tecnología, por el desarrollo de software, toda la parte tecnológica, digamos, en distintas etapas, y ahora mucho más acercado al tema de inteligencia artificial, de la data, ¿cómo crees que van a ir evolucionando los perfiles profesionales? Desde los programadores, gente que se dedica a auditar, por ejemplo, software, y ahora mucha gente más dedicada a conocer herramientas de data science, machine learning y herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué recomendarías tú a todos estos perfiles que están mucho más ligados a la tecnología, ya con este boom del uso de la data en general? Ok, voy a empezar diciendo algo que de repente suena impopular. Pero hay oficios que van a desaparecer. Hay labores dentro de los puestos de trabajo que ya no van a ser necesarios. ¿La inteligencia artificial es un riesgo? No, yo lo vería más como una oportunidad porque si ya tú tienes identificado que esa tarea repetitiva la va a hacer un robot, o alguna función en especial de un empleado la va a hacer un robot, entonces tienes que prepararte para desarrollar competencias que generen valor y que ya no sean tan operativas. Todos tenemos que conocer del impacto de lo que puede generar la inteligencia artificial justamente para determinar dentro de nuestro puesto de trabajo o de nuestro rol cuáles son esas actividades que eventualmente las va a terminar haciendo un robot. y más bien encontrar actividades que le generen valor al negocio en las cuales obviamente voy a tener que capacitarme. Me voy a tener que capacitarme, me voy a tener que reinventar. Todos de alguna manera vamos a tener que reinventar nuestras carreras. En algunos casos la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Tú me estás buscando una, estoy buscando que responda que en algún momento sí, en algún momento sucederá, eso es lo que se llama pues la singularidad, que es llegar a la inteligencia artificial general. De hecho cuando nace OpenAI lo que buscaban es llegar a un modelo de inteligencia general, pero yo creo que todavía tenemos algún tiempo hasta que eso llegue, pero en el camino hay dos cosas que quisiera decir al respecto. En el camino uno tiene que capacitarse para encontrar justamente ese diferenciador, eso que las máquinas no pueden hacer. Y lo segundo, ya a nivel de organización, se tiene que estar gestionando el cambio porque te he dado el ejemplo de alguien que tomaba pedidos, a partir de una orden de compra toma pedidos y los ingresa para meterlos en el RP. Y en el mismo ejemplo te dije, si antes eran cinco, ahora van a ser uno. Esto la empresa debe tenerlo así de claro para ir dándole la oportunidad a las personas para que hagan upskill de sus competencias, puedan generar valor en alguna otra función y se mantengan en la organización, pero eso es gestión del cambio. Eso es entrenamiento, coaching, darle las herramientas necesarias para que esa persona pueda mantenerse en la organización, pero con otro tipo de competencias en un puesto 2.0. Pero esa gestión del cambio, Johnny, es muy importante que se dé. Es una gestión del cambio que debe estar en estos momentos en la mesa de los directorios o de los gerentes, porque lo peor que podría suceder es que esto pase y las personas no estén preparadas. Si esto pasa y las personas no están preparadas, te va a salpicar en la cara. Sí, va a haber un desfase ahí naturalmente de lo que necesita la empresa y lo que puede dar un profesional en ese puesto laboral. Y ya volviendo a la pregunta sobre los perfiles ligados al mundo de tecnología, ¿qué es lo que recomendarías en general a todos tus perfiles? ¿Qué línea ves que pueda tener mucha mayor adopción en los siguientes años? Claro, mira, hoy en día, por ejemplo, un desarrollador necesita de inteligencia artificial para hacer que su código sea más, puede generar más líneas de código. Entonces ya existe el Copilot, para los que están en GitHub existe el Copilot, las empresas te dan las licencias de Copilot y si no te la dan, invierte, hermano, en unos 18 o 20 dólares mensuales para que finalmente con eso tú puedas generar líneas de código más rápido o incluso puedan auditar tu línea de código para ver qué tan eficiente es o pueda sugerirte algo diferente para abordar una historia de usuario que se ha determinado. Entonces el desarrollador que no utiliza una IA como asistente es un desarrollador que no va a ser competitivo también. Y así como en GitHub también en Colab o en diferentes repositorios tienes asistentes con inteligencia artificial que te ayudan en eso. Entonces uno de los grandes desafíos de los desarrolladores es tenerlo al costado como un soporte, como una herramienta. De hecho, nuevamente acudiendo a estudios de McKinsey o de Garner, cuando las empresas ponen sobre la mesa la inteligencia artificial, hay sectores que son los primeros en subirse a la ola. Banca es un sector que ya estaba en la ola de la inteligencia artificial para tener modelos de detección de fraude. Salud ya estaba en la ola de la inteligencia artificial porque de esa manera puedes identificar enfermedades en una etapa temprana, enfermedades terminales me refiero. Y ahí viene lo tercero que es tecnología en donde los desarrolladores o los que finalmente generan estas soluciones también deben incorporar la inteligencia artificial para poder hacer más productivos y conseguir esos resultados más rápidos. Sí. En general toda la línea de tecnología, ya sea programadores y también perfiles que no utilizan tanto el código van a ir migrando hacia herramientas que sirven para programar, que son low-code y hasta no-code. Cada uno de estos perfiles inclusive va a tener que aprender muchas más herramientas. Claro. Y es bien interesante lo que mencionas, Johnny, porque cada vez estas herramientas, low-code o no-code, van a ser más fáciles de aplicar y hay que tener en cuenta una cosa, que las personas que están saliendo de las universidades, que son nativos digitales, que no son de programación, sino son de otras áreas o procesos, van a utilizar estas herramientas como parte de su día a día en las empresas. Claro. Sin necesidad de programar, utilizando un low-code o un no-code, ellos pueden digitalizar un proceso o automatizar un proceso si es que tú le estás generando valor para mejorar algo en el proceso. O por qué no, incluso hasta crear alguna solución. Hay muchas herramientas disponibles para generar soluciones desde cero, sin necesidad de programar. Entonces, es bien interesante porque para los nativos digitales o las generaciones en donde estas herramientas tecnológicas están en su día a día, hay más facilidad o más adopción. Lo toman como algo natural el utilizar este tipo de herramientas. Claro, y lo tienes disponible porque la organización sí tiene Office 365, tiene Power Automate, o bueno, el RPA también se puede conseguir. Es alucinante, Johnny, porque la verdad, hace poco estaba mirando cuáles son las plantillas que tienes en Power Automate para automatizar algo, y cada vez hay más. Si tú miras toda la semana, aparecen más plantillas, más plantillas, más plantillas. Alguien que no, sin necesidad de saber programar, puede utilizar las plantillas y hacer que un correo llegue, lo lea y dispare una acción, un action item, o responda en función a ciertos atributos que has determinado, o lo marque como leído y te genera un to-do. En fin, o sea, ya hay ese tipo de herramientas, las tienen las empresas, todas las empresas que tienen el licenciamiento de Office 365 las tienen, solo tienen que aprovecharla. Sí, yo creo que por un lado va a haber una masificación del uso justamente de estas herramientas, porque están disponibles. El tema es que la gente que está dentro de las empresas pueda utilizarlas, pueda comprenderlas un poco mejor y hacer mucho más productiva su esfuerzo diario. Y luego también tenemos el uso de la data en general en las grandes organizaciones, y que también va a requerir muchos perfiles que saben programar y otros que no están dedicados tanto a la programación, sino que se dedican tanto, mucho más a entender el insight que genera la data. ¿Cómo ves ese crecimiento en general? Yo lo que veo ahí, Johnny, es que los profesionales de diferentes carreras deben buscar ser analistas de datos. El analista de datos, como bien sabes, el analista de datos debe saber utilizar su set de datos para poder tomar decisiones en función de ese set de datos, pero además manejar herramientas como Power BI o un Excel a nivel avanzado, y por qué no, también SQL para poder acceder a la metadata que el área de TI proporciona y empezar a investigar, ¿sí? Hacer doble clic en los dashboards para ver, oye, ¿por qué está esto en rojito? ¿Sí? Está en esto en rojito. Hago doble clic y veo el por qué está en rojito. Por ejemplo, un análisis de ventas en donde una región está saliendo mal y mi dashboard solamente llega hasta, no sé, pues provincia, yo quiero saber en los distritos por los cuales estoy saliendo en rojito en esa región, entonces necesito hacer el análisis de profundización y el analista de datos, si tiene las herramientas, ya no necesita tocar la puerta al DTI para decirle, oye, incluyeme esto en el set de datos, sino él mismo lo puede ir incorporando o en todo caso haciendo una tarea que le permita llegar a ese entendimiento, cosa que así puede responder ya a por qué está en rojito en esa región. Entonces tienes por un lado que profesionales deben ir capacitándose para ser analistas de datos y poder responder esas preguntas, ¿no? de qué pasó, por qué pasó. Luego tienes el profesional que necesita responder preguntas como qué va a pasar, o qué debo hacer si es que este escenario sucede. Entonces ahí entra todo lo que es ciencia de datos, entran los científicos de datos, que son los encargados de profundizar, entender los datos, cómo están, y a partir de esos datos hacer modelos predictivos que te respondan él, qué va a pasar con mis ventas, qué va a pasar con mis clientes, por qué estoy teniendo tan poca productividad en una línea de producción, por qué no estoy siendo tan eficiente en esta categoría de productos que estoy colocando en el mercado. O sea, ese tipo de preguntas que no te la resuelve el business intelligence, en donde está toda la analítica descriptiva, la resuelve la analítica predictiva. El científico de datos. El científico de datos, pues, hoy en día es el rockstar. El científico de datos es el rockstar porque tiene las herramientas y el científico de datos con herramientas. Y además, entendimiento del proceso de negocio ya es un semidios. ¿Por qué? Porque puede convertir esos datos en historias, hacer el storytelling para decirle al negocio, esto es lo que va a pasar. Claro, hacerse entender a partir de su hallazgo, ¿no? Claro, porque una cosa es el insight y otra es el hallazgo, y ese hallazgo tiene que convertirse finalmente, pues, en un action item o, en todo caso, proponer algún business case para que se haga algo sobre esa problemática. Por ejemplo, dentro de Epitec nosotros tenemos en el portafolio de soluciones modelos que permiten ese entendimiento de los datos, para, por ejemplo, poder retener estudiantes a partir de diferentes variables. Una persona, un estudiante que entra a una universidad, está en pregrado, tiene, pues, problemas en casa, tiene problemas de rendimiento académico, tiene problemas psicológicos, tiene problemas de diferente tipo. En la medida que esos estén como variables y tú puedas correlacionar esas variables con una pregunta de negocio, ¿cómo hago para que haya menos deserción de estudiantes? Esa es la pregunta de negocio. Tengo las variables, las correlaciono, y si puedo responder esa pregunta de negocio, bien. Y decía que tenemos este tipo de soluciones en donde, a través de la analítica descriptiva, primero, se puede construir modelos para, construir modelos predictivos que te permitan responder, por ejemplo, ¿cómo hago para retener a los estudiantes? O, ¿cómo hago para retener también a mis clientes? Si tengo suficiente información de los mismos, ¿cómo hago para, a partir de promociones o un mejor post-venta, retener a mi cliente? O, incluso, también, ¿cómo hago para retener a mis empleados? Nuevamente, a partir de datos que tengo del empleado, evaluaciones de desempeño, rendimiento, talento, si me están llamando en otras empresas, qué tan bien me siento con mi jefe, datos que no, o sea, datos que no necesariamente están en sistemas de información, volverlos, estructurarlos, datificarlos, y poder responder ese tipo de preguntas. Entonces, ahí hay un gran número de oportunidades para las empresas, partiendo de cuál es el nivel actual de data que tengo, y a dónde quiero llegar, y qué es lo que quiero responder con esa data. Sí, hay, como ejemplo, solamente un modelo predictivo aplicado en distintas áreas de la organización, en recursos humanos, en las áreas de marketing, de fidelización y de retención, probablemente. Entonces, hay mucha diversidad para poder aplicar estos modelos. Muchísimas, sí. Y también, también, van a empezar a automatizar ciertas tareas que hacen mucho más productiva la labor dentro de las empresas, en distintas áreas. Y están también los programadores dentro de las áreas de IT. Y una pregunta con todo este background que ya tenemos. Si, imagínate que eres un recién egresado de ingeniería de sistemas, ya tienes la información, digamos, qué es lo que va a venir, ¿hacia dónde te gustaría orientarte? ¿Hacia dónde tú ves oportunidad para orientarse dentro de este mundo de tecnología? Si eres un egresado de ingeniería de sistemas, y esto que estamos hablando te interesa, que es el mundo de la data, y finalmente las empresas hoy en día son data driving, y las decisiones se hacen, se toman en función de data, un buen camino es el del científico de datos. Entonces, tienes que formarte como científico de datos. Estadística, ya tienes una base sólida de programación, pero estadística, entrar a machine learning, deep learning, conocer algoritmos de deep learning que te permitan entender mejor los datos, y de ahí vienen ya herramientas un poco más complicadas. Pero el científico de datos es una buena opción. De hecho, las empresas están necesitando de científico de datos. Justo antes que entráramos acá a la conversación, estábamos hablando de una amiga en común que está en el sector de minas. Así es. Y los científicos de datos normalmente están en banca, en seguro, en retail, porque necesitan aprovechar esos datos, porque si no, pues, cometen fraude con un cliente de banco. Así es. Pero estábamos hablando de una amiga en común que está en minas, y en minas están ya incorporando científicos de datos, no solamente para mejorar los costos, porque eso es algo que es un gran dolor o es un gran foco en este tipo de empresas, sino para, por ejemplo, crear modelos de mantenimiento predictivos, de tal manera que no tengas que parar una máquina, sino hacer la intervención cuando sea necesario, porque ya tienes suficiente data de la máquina todas las veces que ha parado, todas las veces que ha fallado. Tienes además el benchmark con máquinas de otros sectores, de otras empresas, y puedes determinar en qué momento haces el cambio sin necesidad de hacer un overhaul o hacer una parada mayor. Entonces, vas encontrando, o también, por ejemplo, podrías identificar comportamientos no seguros, comportamientos inseguros, que son muy importantes en una mina porque si no, alguien se accidenta. Entonces, hay muchos campos de aplicación en donde el científico de datos aporta y ya no es solamente de los sectores que están al frente en las tecnologías, sino también en sectores un poco más conservadores. Sí, me parece importante esto último que acabas de comentar, el uso de la ciencia de datos, data science, en las industrias que al inicio han podido pues trabajar con anticipación, está en la banca, el retail, algunas empresas de seguros, empresas de servicios y bastante de temas de IT. Y ahora se ha democratizado también el uso de data science en muchas más industrias. En el caso de la minería, creo que hay una oportunidad enorme, sobre todo porque nuestro país es minero por excelencia. Por supuesto. Hay empresas world class aquí en Perú. Y prácticamente podríamos, creo yo, como oportunidad, exportar no solamente minerales, sino tecnología asociada a la minería, como puede ser justamente estos modelos predictivos que ayuden pues a poder saber de manera preventiva qué maquinaria pueden tener un error, este tema del manejo de las personas. Entonces, ahí hay un mundo bastante interesante por explorar como oportunidad, porque nosotros somos pues, es una potencia mundial en minería y creo que los servicios asociados a la minería también podría ser una oportunidad. Y claro, el mundo de la data también está anexado a este uso de la tecnología. Claro, claro. Y con mucho potencial porque tienen data de muchos años, tienen data que además sigue un gobierno que es muy importante. El gobierno de la data es trascendental para asegurarse de que esa data sea confiable, esté oportuna, esté bien almacenada, que te permita tomar las decisiones, si es que el resultado es 5, efectivamente es 5, todo con ese gobierno, además con la seguridad, porque sabemos pues que en la medida que los datos son más sensibles hay mayor probabilidad, o en todo caso eres más vulnerable a ataques cibernéticos. Esto está controlado en empresas grandes como las mineras, lo que tienen todas las capacidades para poder hacer la gobernanza, para poder blindar sus datos con especialistas en ciberseguridad, ahora lo que tienen que hacer es aprovecharla, aprovecharla al máximo. Sí, sí, o sea, hay un mundo de oportunidades como también lo comentas. Entramos en esta última parte ya de la conversación, la entrevista, de verdad que ha estado bastante enriquecedora con tu experiencia, ya preguntas más cortitas. Ok, es un ping-pong. Es un ping-pong, exactamente, es un datapong. Datapong. Más o menos, ya he visto, por dónde va la siguiente pregunta, que es, ¿tú prefieres iOS o Android? Bueno, acá has visto. Soy team iOS, de hecho tengo los tres dispositivos conectados. Ah, mira, todo en casa, el Apple TV, este... Sí, tengo el celular, la Mac y el iPad. Claro, el iPad también, muy bien. Y, ¿qué herramientas de tecnología usas diariamente? Uf, muchas, muchas. Pero, ¿cuáles son mis preferidas? Yo soy de organizar mucho mis cosas, porque estoy en diferentes... Haciendo, siempre estoy haciendo cosas diferentes. Además de, como sabes, mi empresa de tecnología también soy docente. Entonces, uso mucho el to-do para organizar mis tareas. Estoy usando mucho el chat GPT para, por ahí, tener algunas ideas diferentes que me ayuden a abordar algún tema, como también para buscar hacer cosas más productivas. Tengo la versión de paga. Lo pensé ya, después de un tiempo, finalmente tengo la versión de paga, porque, como decía, de repente no es tan necesario, pero le he encontrado el uso. Sí, hay una pequeña diferencia, ¿no? Sobre todo si es que le encuentras el uso. Sí. Si es que... O sea, todo bien con los que tienen la versión libre y les sirve. Pero yo ya necesitaba algunas cosas que estaban en la versión de paga. Después de eso, yo me he metido, por lo mismo que lidero una empresa de tecnología, me he metido incluso a hacer cosas en Python. Claro. Y hace tiempo no programaba, pero a mí siempre me encantó programar. Entonces, hago cosas en Python por ahí de vez en cuando. O por ahí a veces agarro un RPA y hago, pues, que mis correos se organicen. Tengo diez cuentas de correo, John, y entonces de alguna manera tengo que hacer que mi vida sea más productiva, ¿no? Siempre regresamos al código para automatizar algo, ¿sí? Sí, sí, sí. Y ahora, como es más fácil hacerlo, ya no tengo excusas. Exacto. ¿Algún hobby que quieras comentar? Me gusta ver series, ¿sí? O sea, si me hubieras hecho esta pregunta hace dos años, te hubiera dicho, me gusta jugar fulbito y hacer natación. Pero ahora, mi principal hobby, ver series. O leer lo que me caiga, Leo. ¿Y algún cómic en particular dentro de las series o alguna historieta? Bueno, yo soy de team, el team, este, supercampeones, ¿no? Supercampeones. Como toda una generación. Sí, yo soy de team supercampeones. Sí. ¿Algún lugar que te gustaría visitar este año? Me gustaría regresar a Cusco. Sí, es un lugar maravilloso. Sí, sí. Porque además te nutre mucho el espíritu. O sea, sientes ahí, te conectas. Es como que te conectaras y siempre uno regresa renovado. Sí, totalmente. ¿Y tus planes de aquí al próximo año o en los siguientes años? Bueno, en los siguientes años mi empresa ya debe estar posicionada, debe estar peleando con las grandes empresas del Perú y, ¿por qué no, del mundo? Y siendo un gran referente en el sector, teniendo un equipo sólido, me junto mucho con personas que me enseñan. O sea, eso se lo escuché a Bill Gates alguna vez. Teniendo un equipo sólido, teniendo ya un staff de clientes bien importante. Pero sobre todo a esos clientes, como les decía al inicio, dándoles soluciones que realmente les generen valor. Nosotros no vamos y ponemos el enlatado y úsalo, ¿no? O sea, vamos y por más que tengamos algún producto ya previamente elaborado, esto lo podemos acomodar a lo que tú necesitas. Porque la idea es que estemos contigo en una relación tipo matrimonio, no transaccional de te vendo esto y ya está. Sino yo quiero una relación tipo matrimonio con los clientes donde los acompaño y en el camino vaya continuando resolviendo sus problemas o necesidades con la tecnología. Sí, es lo mejor. Y bueno, éxitos en tu emprendimiento. Muchísimas gracias, Enrique, por esta entrevista. No sé si quieres comentarle algo a las personas que nos ven, que nos escuchan. Un mensaje a los que están iniciando probablemente también en su carrera profesional. Bueno, primero para los que están iniciando en su carrera profesional, yo soy profesor también de pregrado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y es algo que me apasiona porque finalmente terminas trascendiendo en las carreras profesionales y también de forma personal en los estudiantes. Mi recomendación es que exploren las diferentes ramas que hoy en día hay en tecnología. Exploren las diferentes ramas, no se encasillen en una, explórenlas y ya cuando se sientan más cómodos en una de las ramas, especialícense. Conozcan los procesos de negocio, entiendan cómo funciona un proceso de negocio para que puedan poder luego encajar la tecnología con el negocio. Y hagan lo que los apasiona. Siempre digo eso, dedíquenle tiempo a eso que los apasiona. Eso que los apasiona, que los hace sentir bien, que al final del día dicen, uff, esto le ha sumado 20 puntos a mi día. Y por otro lado, en Pitec tienen una empresa que va a estar con ustedes, esto ya es más para los empresarios, va a estar con ustedes, va a identificar esos puntos de dolor, encontrar soluciones que encajan con esas necesidades que ustedes tienen, con tecnologías disruptivas para poder finalmente generar eficiencia, conocer mejor al cliente, o generar mayor rentabilidad, o por ahí encontrar algún producto disruptivo también, que es lo que las empresas necesitan. Buenísimo. Muchísimas gracias, Enrique. Muchas gracias a ti, Johnny. Esto ha sido otro capítulo de MS Podcast. Nos vemos en el siguiente capítulo.